Parceros aquí nuevamente con Ghost Recon Breakpoint Trayendo nuevamente el canal, el videojuego Ustedes saben como siempre Recuerden que no voy a hablar durante el video Vamos a hacer nuevamente mis necesitas secundarias Como la que está aquí Como la que está acá Bueno, las que ven allí naranjitas Dándole gracias a toda la gente que se ha venido suscribiendo al canal Un saludito también al señor Sebas Prou También es un seguidor al canal Y tiene su nuevo canal en Youtube Después les dejaré El nombre Para que lo sigan si algo Y a la señorita Lexa Miraco También que siempre está pendiente de todo Bueno muchachos, no haciendo más Recuerden que no voy a hablar durante el video Y pues nada, nos vemos al final Disfrútenlo, chao ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Te lo dijeron? Oí que algunos granjeros tienen problemas con sus cosechas. Un granjero quejándose es como alguien echando a perder una fiesta sorpresa. Siempre ocurre. ¿Ok? Pero esos idiotas ni siquiera se quejan de lo más importante. Marta. Marta desapareció. ¿Quién es Marta? ¿Te interesa la agricultura y no sabes quién es Marta? Por favor. Ella ayudó a desarrollar los drones agrícolas sin los que esta gente no podría vivir, al parecer. ¿Los drones y su creadora desaparecieron? Sentinel se llevó los drones y Marta fue a recuperarlos. Es como una leona protegiendo a sus drones. ¿Quieres que la encuentre? Si los granjeros quieren recuperar sus queridos drones, más te vale encontrar a Marta. ¿Deja de molestarme? ¿Ok? Tengo que ir a mi lugar. Déjame en paz, por favor. Tengo que ir a mi lugar. Tengo que ir a mi lugar. Tengo que ir a mi lugar. Amigo, me estresa. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias de corazón. Gracias. Es lo menos que podía hacer. Además por lo que escuché eres el cerebro detrás de esta operación. Gracias. 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 Hasta el próximo video. Gracias.